Australia, la tierra de la aventura y el peligro extremo. Te presento los 5 animales más peligrosos que habitan este continente. Bienvenidos al paraíso de la muerte. Cocodrilo de agua salada. Es el reptil más grande del mundo, son conocidos por ser agresivos, además de tener una mordida extremadamente fuerte. Medusas de caja. También conocidas como avispas de mar, es una de las medusas más venenosas del mundo, ya que su veneno puede ser letal y provocar un dolor intenso, parálisis muscular y en algunos casos, paros cardíacos. Serpiente Taipan del interior. Esta serpiente es considerada una de las más venenosas del mundo. Su veneno es tan potente que si no te mata, al menos te da un buen susto para contarles a tus amigos. Araña en Budua australiana. Es conocida por su mordedura venenosa. Su veneno puede ser mortal para los humanos y puede provocar síntomas graves, como dolor intenso, sudoración, náuseas y dificultad para respirar. Sin embargo, los casos de mordeduras mortales son extremadamente raros debido a la disponibilidad de antídotos. Por último, el temido tiburón blanco, porque nadar en las aguas australianas no es lo mismo sin esa emoción extra de preguntarte si serás el próximo bocado en su menú. Prepara tus maletas para tu próxima visita a Australia, un paraíso donde puedes disfrutar de la belleza de la naturaleza y al mismo tiempo enfrentarte a la posibilidad de una muerte espantosa. ¡Felices vacaciones!